¡Gracias! Para que lo gocen en Cajamarca, el norte, el nororiente Con tu amiguita a la playa fui, tu vecinita no te escurrió A tu primita ella le contó, para que el noble también gozó Con tu amiguita a la playa fui, tu vecinita no te escurrió A tu primita ella le contó, para que el noble también gozó Timbra que timbra mi celular, ya no me dejan ni descansar Por las mañanas y las noches, solo conmigo quieren estar Timbra que timbra mi celular, ya no me dejan ni descansar Por las mañanas y las noches, solo conmigo quieren estar La suerte de ser un buen jardinero Van caminando muy felices, las tres parecen hermanitas Muy alegres y sonrientes, mostrándose muy cogenitas Van caminando muy felices, las tres parecen hermanitas Muy alegres y sonrientes, mostrándose muy cogenitas Timbra que timbra mi celular, ya no me dejan ni descansar Por las mañanas y las noches, solo conmigo quieren estar Timbra que timbra mi celular, ya no me dejan ni descansar Por las mañanas y las noches, solo conmigo quieren estar Tan confundido y loquito estoy, con tu amiguita no sé qué hacer Con tu primita mejor me voy, pero seguro van a joder Tan confundido y loquito estoy, con tu amiguita no sé qué hacer Con tu primita mejor me voy, pero seguro van a joder Tan confundido y loquito estoy, con tu amiguita no sé qué hacer Con tu primita mejor me voy, pero seguro van a joder Tan confundido y loquito estoy, con tu amiguita no sé qué hacer Con tu primita mejor me voy, pero seguro van a joder Bailando Javier Ortiz Chávez, Eber Soto Garay Y por el tanto Dambamarca Sixtina Espinosa Gilmer Marín Chávez Bailando Flavio Fuentes Daniel Imay y Abón Chávez Vamos Agustín Chávez Tú también Y Usmeri Garigas Peca Sienta la diferencia Mira que somos nosotros Para que más Potebolista